Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido y le doy la bienvenida a Elementos, jueves 13 de agosto. Adrián, ¿cómo estás? Paloma, muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos municipio invitado en el estudio, también tenemos información del Festival de Cine en Guadalajara, en Los Ángeles, y hoy les vamos a decir quiénes se llevaron los boletos para Peppa Pig para que estén pendientes. Ya desde nuestra sintonía, iniciamos con el avance. Es 13 de agosto y en Elementos queremos compartir con ustedes los detalles de la exposición del monero, ilustrador y pintor, Horst. Soprano polaca y tenor mexicano se dan cita en Guadalajara para ofrecer un recital. Anuncian la edición 14 del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. La Orquesta Sinfónica José Pablo Moncayo, talento universitario y la música del mariachi presentes en el Festival de las Artes Jalisco. El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería tiene nueva embajadora. Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Se estrena hoy, los detalles, en la cartelera cinematográfica. La pasión por la música ha llevado a Joven Tapatío a ir más allá de las habilidades físicas. En Elementos le damos un toque especial a lo cotidiano, con las diferentes manifestaciones artísticas presentes a través de la danza, la música, el cine, el teatro, la literatura. Y en este momento, ¡iniciamos! Y qué gusto que podamos darle un toque especial a nuestro día conociendo y siendo parte de las diferentes manifestaciones artísticas que usted conoce en Elementos, programa que ve y escucha a través de la multiplataforma digital de C7 Jalisco. Y como ya es costumbre, hoy también tenemos obsequios. El día de hoy estamos regalando boletos para La Fierecilla Tomada, comedia musical que se presenta el próximo sábado en el Teatro Galerías, protagonizada por Jacqueline y Chantal Andere, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook para que participe. Vamos a iniciar con la información y lo hacemos hablándole de la exposición que inaugura el día de hoy, Jors. Una crítica social, reflexión y sátira refleja el monero, ilustrador y pintor Jorge Salazar Cepeda, mejor conocido como Jors, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas con su exposición titulada El Hombre de Papel. Habitante de la página impresa. Hice una selección de trabajos que presento a los espectadores del oficio de un monero, de un hombre de papel. Su temática permite que el espectador encuentre el humor en cualquier aspecto de la vida social. La motivación principal es esa, seguir riéndonos de nosotros mismos. Entonces, quitarle esas infulas de soberbia al ser humano. Varias son las temáticas que ofrecen sus caricaturas, desde la nota roja hasta el arte y la cultura. Desde eso hasta simplemente automovilísticos, economía, sección local, pero fundamentalmente mi especialidad puedo decir que es literatura y cultura. El monero ha elaborado caricaturas para el periódico El Informador, Occidental, Mural y lo que fue siglo XXI y Público. Además ha participado en más de 50 exposiciones como pintor y caricaturista en el extranjero. La exposición estará durante tres meses en la también conocida como Casa de los Perros, ubicada en Avenida Alcalde 225. Con imágenes de Armando Peña, para elementos, Mabel Anaya Ortega. Soprano polaca y tenor mexicano se dan cita en Guadalajara para presentar el recital Amores Plenos en el emblemático Teatro de Goyado. Con motivo del programa Martes de Música y Ópera llegan a Guadalajara la soprano polaca Agnieszka Slavinska y el tenor mexicano Carlos Aguirre para contar historias de pasión en el concierto Amores Plenos este martes 18 de agosto en Teatro de Goyado. Un intenso programa que contempla piezas de Verdi como Rigoletto, Traviata, así como un repertorio de la música slava operística y piezas de Mozart. Radicada en Francia, Slavinska comentó sobre la experiencia que tiene con los públicos. Para mí es muy importante de comprender y de ver esta relación con el público. Cómo podemos, qué puedo decir, si puedo teñir esta relación. Por su parte, el tenor Carlos Aguirre, crecido en Guadalajara, habló sobre las manifestaciones de amor que alude el concierto. Cada pieza que vamos a interpretar es una persona que está plena de amor, no hay de otra. Y por eso cantan. No sé si te ha pasado a ti que estás tan contenta o tan triste o tan enojada que tienes que alzar tu voz y a veces cantas de alegría o cantas de tristeza. Entonces yo creo que por eso es la ópera, porque es tanta emoción que tienes que cantarla, no puedes nada más decirla. Un repertorio que llevará al público a la etapa más plena del amor. Y luego hay zarzuela también. Hay unas áreas de zarzuela, un dueto de zarzuela también. Y opereta vienesa, un dueto de una opereta vienesa, que siempre es muy bonito, decíamos de las formas de amar. Bueno, no solo se mata, se muere ni nada, pero se dejan fortunas y se declara el amor al ritmo de vals, que es otra forma plena de estar enamorado. La cita es el martes 18 de agosto a las 8 de la noche en Teatro de Goyado. La entrada es libre. Para Elementos, Verónica Sánchez. Se anuncia la decimocuarta edición del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. Del 17 al 23 de agosto se realizará la decimocuarta edición del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. Habrá conciertos didácticos, presentaciones en plazas públicas y un coloquio internacional titulado El Mariachi, Danzas y Contextos. Ignacio Bonilla, director de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura de Jalisco, destacó que la inauguración será en el auditorio de la Casa de la Cultura Jalisciense Agustín Yáñez. Son varias actividades de inauguración. Lunes 17, Casa de la Cultura. 6 de la tarde, presentación del disco del año pasado a cargo de Víctor Ávila. Luego presentación del disco del Charro Francés, Cuando el Mariachi Suena, México y Francia Cantan, así se llama el disco. Luego tendremos la conferencia Cómo leer un rebozo y la inauguración de Tápame con tu rebozo en la Casa de la Cultura. Este año se rendirá homenaje a Matilde Sánchez La Torcasita, El Chino Calderón y Miguel Aceves Mejía. Su hijo, quien se llama igual que este cantautor mexicano, señaló que se realizará una gala en honor a su padre. El próximo 20 de agosto, a las 20 horas, vamos a hacer el homenaje Cantos Peregrinos, 100 años de Miguel Aceves Mejía, embajador de la música mexicana. Y también, un día antes, el jueves 19, vamos a tener en la Cámara de Comercio una exposición de 100 fotos, 100 años de Miguel Aceves Mejía. El Mariachi Tradicional llegará a 20 diferentes municipios del Estado, mediante funciones en plazas públicas o la participación de agrupaciones en algunos foros. Las sedes serán diferentes espacios públicos del centro de Guadalajara, de Zapopan, Laquepaque y Tequila. Se entregarán varias preseas y entre las novedades este año, habrá una gala de Mariachi Tradicional Infantil. Se van a entregar también las becas a los guardianes de la tradición de la región de Tierra Caliente, que es un programa federal, y desde luego las medallas, la Medalla Nacional Cirilo Marmolejo, el Galardón Mariachi, las preseas Francisco Sánchez Flores, Jerónimo Méndez, Vicente T. Mendoza, y el nuevo premio Alas y Raíces para Nuevos Valores Mariacheros, que es para niños. Informes en el www.cultura.jalisco.gov.mx Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Y el Encuentro Internacional del Mariachi tiene nueva embajadora. ¡María Chapelina! ¡Buenos pasos! Bueno, yo la verdad nunca había estado en otro certamen, creo que embajadora de Mariachi es algo de cultura, de tradición, y bueno, en mi carrera siempre he visto ese tema, y creo que no había mejor certamen que este, para representar a mi carrera, y la cultura y todas las tradiciones que están en nuestro país. Estas fueron las primeras palabras de la embajadora del 22º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, a iniciar el 28 de agosto en la Perla Tapatía, con galas en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, en las que participan mariachis como el Nuevo Tecalitlán y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Así señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete Dávila. Las galas del mariachi en el Teatro de Goyado, el evento en Telmex también va a estar muy bien, y bueno, la tradición, que se le enchine a uno la piel cada noche, que voy a tener la oportunidad de asistir a todas, que se le enchine a uno la piel al oír la sinfónica y el mariachi, en base a este evento tan magníficamente logrado, ya con 22 años. Este año el magno desfile de este encuentro se realizará el domingo 30 de agosto a las 10 horas en la avenida Chapultepec, desde la avenida Niños Héroes hasta avenida Vallarta. Con imágenes de Julio Luque para Elementos Gloria González. Y en otro orden de ideas se realizará un curso para personas tartamudas. Desde niño, Iván Ramón presentó problemas de lenguaje. La tartamudez fue algo que tuvo que vencer, y hoy en su etapa adulta asegura que aunque no le fue fácil, el ser más fluido al hablar le permite tener más confianza en sí mismo y mejorar su autoestima. Yo inicié con problemas de tartamudez hace más de 15 años, y tengo 22 años actualmente, entonces al iniciar el kinder empecé a tener problemas de comunicación de mis compañeros, y mi familia empezó a notar que yo tenía esa complicación, y empezamos a trabajar con terapias de lenguaje. Varias son las razones por las que una persona presenta esta conducta, tanto psicológica como emocional, social o física. Lamento al especialista en el tema y director del programa Maguire, Alfredo González. Sentimos una vergüenza muy grande, una vergüenza de qué estará pensando la persona cuando me ve que estoy que no puedo decir las palabras, o que me apresuran las palabras. Muchos sentimientos de culpa, de frustración, de auto-odio. Para superar este comportamiento negativo, se realizará un curso del 12 al 15 de agosto, en el que se aplicará el método Maguire. Este programa inicia en Holanda hace 20 años, en el 94. Somos más de 10 mil personas superando nuestra tartamudez. La tartamudez no es una enfermedad, no existe una cura para nosotros las personas que tartamudeamos. Es un comportamiento negativo que hemos ido desarrollando conforme el tiempo. El curso será en el hotel ubicado en Avenida La Paz, 2055, de la Colonia Americana. Con imágenes de Rafael Guzmán e información de Ana Espinosa, elementos. Recuerda que estamos obsequiando boletos para la fierecilla tomada, comedia musical que se presenta este sábado en el Teatro Galerías, arroba elementos C7 en Twitter, programa elementos en Facebook, y no se vaya porque tenemos municipio invitado en el estudio, ¿verdad Paloma? Así es, también tendremos algo de baile en vivo para que se quede en nuestra sintonía. Vamos a la pausa, regresamos con más a elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. ¿Conoce los derechos? Efemérides, 13 de agosto. En 1990 muere la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, autora de libros de poemas y novelas románticas. En 1942 muere el escritor y crítico mexicano Jorge Cuesta. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos y se celebra el Día Mundial del Clarinetista. Paloma, cumplido. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos, como escuchamos en las efemérides. Hoy es el Día de los Zurdos y, bueno, precisamente, Adrián Peña Zurdo, ¿verdad? Felicidades. Bueno, gracias, Paloma. Y un dato que escuché el día de ayer, que en México el 10% de la población es zurda, pero se me hace que un 2 o 3% está aquí en C7 porque somos muchos los zurdos de aquí en C7. Vaya, vaya. Zurdo como Bart Simpson y Marilyn Monroe. Bueno, está bien. Ahorita seguimos hablando de lo especial. Así es, así es. Un saludo, saludo para la comunidad zurda de Jalisco. Ahí está el saludo. Muchas felicidades. Bueno, ya tenemos aquí a nuestros amigos de Exclavacán del Río que más adelante nos van a hablar de su participación en el Festival de las Artes. Y hablando de este festival, se presentó la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo en el marco de este encuentro. La Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo, conformada por 79 jóvenes de 15 municipios de Jalisco, a través del sistema Ecos, Música para el Desarrollo, continúa fortaleciendo su apuesta sobre el impacto de la música en los niños y jóvenes. El coordinador de la orquesta, Daniel Reyes, nos habló sobre el trabajo que contempla el proyecto. Se les convoca en diversos momentos del año. Generalmente hacemos tres campamentos de estudio. Realizamos uno en el mes de junio. Hace tres días nos reunimos para hacer el segundo campamento y cerrar con este concierto. Y en diciembre tenemos programado un tercer campamento de estudio para ellos, para presentar otro concierto. Cada año se renueva dicha convocatoria, donde se seleccionan talentos de entre 15 y 24 años. Dentro de su repertorio incluyen piezas de Emel Chor, Carlos Chávez y José Pablo Moncayo, por mencionar algunos. Miriam Guadalupe, percusionista en la orquesta, expresó sentirse orgullosa al formar parte de una misma ideología. Aquí somos muchas personas reunidas por la misma causa, que es la música. Entonces, a mí eso se me hace muy interesante, porque es así como sentir que algo nos une a todos. Entonces, por esa parte es muy interesante y muy emocionante. Y también es, está divertido. Para Elementos, Verónica Sánchez. Y seguimos celebrando en el marco del Festival de las Artes de Jalisco, cada uno de los municipios. Y hoy tenemos el gusto de que nos visiten desde Ixlahuacán del Río. Quiero dar la bienvenida para platicar de su participación en el feste y también, bueno, de todas las bondades del municipio, a Pedro Mercado, director de Cultura. Bienvenido. Miriam Suárez, ella es integrante de la agrupación Tecuexe. ¿Lo dije bien? Así es, muy bien, así dijo. Y el director, precisamente, del grupo folclórico Hermenegildo Topete. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Y, bueno, primero, su participación en el festa es el día de hoy, ¿verdad? Sí. Hoy a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ríos de Casillas. Ahí estaremos presentando el programa de Estampas de México. Precisamente con este grupo folclórico Tecuexe. Así es. Platíqueme un poco de la historia de esta agrupación. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? Tenemos desde el 2000, iniciamos con cuatro parejas. En el 2009 ya éramos 30 bailarines. Ahorita nos vamos a presentar alrededor de 50 bailarines en el teatro. ¡Ah! Con estampas diferentes de estados de la república y también cerramos con un programa de Jalisco. Ah, bueno, pues, excelente y muy ad hoc. Así es. Miriam, ¿cuánto tiempo tienes formando parte de Tecuexe? Aproximadamente 10 años. 10 años. Perdón, ¿nos van a pasar el micrófono para platicar? Ahí está. Aproximadamente 10 años. Sí, así es. ¿Cómo fue que te acercaste a la danza folclórica? Fue algo casualidad. Mi mamá es de las personas que le encanta el baile y ella fue la primera que ingresó a este grupo. Y posteriormente nos motivó a mi hermana y a mí a seguir con esta tradición y pues ahí seguimos. Siendo fiel a esta gran pasión que nos une y nos integra a este grupo. Hermenegildo, ¿ha sido el director fundador de esta agrupación? Así es. 14 años llevamos ya en el municipio. De hecho, también tenemos un grupo infantil que son como 30 niños. Entonces, estamos nosotros proliferando lo que es la cultura de nuestro municipio, de nuestro país y llevarla a todos los rincones en donde podamos demostrar lo que sabemos hacer en Isla Bacán del Río. Qué linda labor y qué gusto que ahora nos visiten recordándole a la audiencia que se presentan hoy 7 de la noche en el Teatro Larife Martín Casillas. Todas las actividades del Festa, por cierto, son gratuitas para que se den la oportunidad de conocer y disfrutar de esta propuesta. Pedro, sobre Isla Bacán del Río, platícanos. ¿No es esta la semana cultural? Es más o menos en un... Es en septiembre. En septiembre. Empieza el 9 de septiembre y son 8 días de semana cultural y posteriormente pasamos a lo que es a las fiestas patrias del 16 de septiembre. Ah, claro, bueno. Y platícanos un poco del municipio, que la gente que no ha visitado Isla Bacán del Río, ¿qué encuentra? ¿Qué es lo que se destaca en este lugar? Isla Bacán del Río desborda en talento. Como ya miramos aquí, danzas folclóricas, pintores artísticos, escultores, lugares turísticos, lugares de esparcimiento, tenemos granjas de pescado. ¿Rico? ¿Se come rico también? Sabroso. Así es, muy rico. Te lo sacan ahí, ves el pescado y es el que tú quieres ese. Usted llega y elige el pescado y ahí se lo hacen como usted lo quiera comer. ¡Qué rico! Muy bien. Y pues la invitación, ¿a cuánto tiempo están de zona metropolitana? 45 minutos más o menos de Guadalajara. Son 50 kilómetros de Guadalajara, Isla Bacán del Río. Muy bien. Pues un bienvenido es aquí. Qué gusto que sean parte de esta fiesta de las artes. ¿Y qué les parece, Hermenegildo, si me ayudas a presentar a los integrantes de la agrupación que nos van a dar una probadita, ¿no? Muy bien. En esta ocasión nos acompañan lo que es Antonio, Alejandra, Mónica y Yonotan que nos van a interpretar una estampa del Estado de Jalisco que es el Son de la Negra. Excelente. Cuando estén listos, adelante. Gracias por estar aquí. Adiós, muchachos. Adiós. Adiós, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! La maquia empezará otra noche de Arabia gozar Talento universitario también tiene cabida en el Festival de las Artes Jalisco Festa, pues el Grupo de Teatro de la Universidad Panamericana fue seleccionado para representar al municipio de Zapopan en este encuentro, con una adaptación corta y a manera de concierto del musical que estrenará en el pasado mes de abril, Noches de Ágrava, basado en el popular cuento situado en Arabia, Aladino y la Lámpara Maravillosa. Habló el protagonista, Ignacio Sainz, quien interpreta a Aladín. Para nosotros es un privilegio que nos hayan seleccionado de tantas partes de Zapopan y la verdad queremos demostrarlo echándole todas las ganas ahorita. El trabajo en equipo es lo que caracteriza a este grupo escénico de jóvenes estudiantes que buscan aprender y adentrarse de lleno en el mundo del teatro, explicó Antonio Moya, caracterizado como el villano Jafar. Lo que nosotros hacemos en la Universidad Panamericana y por lo que nos enorgullicemos tanto es que nosotros hacemos todo, salvo el vestuario. Tenemos una vestuarista que se encarga, yo ya, wow, ella es la que hizo toda su realidad, nosotros hacemos escenografía, nosotros conseguimos el presupuesto para todo esto también, conseguimos patrocinios, los pintamos, nosotros llevamos a cabo prácticamente lo que ustedes ven, pues para traérselos a ustedes y que de ustedes sea la opinión de si estuvo bueno o no tanto. El espectáculo estuvo dirigido por Daniel Padilla, quien junto al director del coro Omar Ornelas, recibió un reconocimiento por su interés en la labor artística y por difundirlo a lo largo de 25 años de existencia que tiene esta compañía con diferentes puestas en escena. Con imágenes de Rafael Guzmán, Adrián Peña, Elementos. Hay que recordar que las actividades del Festa son gratuitas y puede consultar el programa completo en el sitio web de la Secretaría de Cultura, www.cultura.jalisco.gob.mx y más adelante tendremos más del grupo de baile folclórico de Ixtlahuacán del Río. Y continuando con el tema del Festa, una de las casas culturales más bellas del norte del estado representa aquí en Guadalajara estampas de la tradición mexicana. Nosotros intentamos demostrar que no solamente se puede nomás trabajar, sino en nuestro municipio, sino que hay que sobresalir, hay que saber echarle ganas y sobre todo pues que, pues darse a conocer y promover también a que los demás chavos y los demás se pongan a ayudarnos y que también se animen a poder representar a su municipio. Desde la tierra norte de Jalisco, lugar de coras y huicholes, fue Juquilla el Alto, 40 jóvenes talentosos como el bailarín Iván Alejandro Carrera García ofrecieron el espectáculo Bailes Folclóricos Mexicanos y Mariachi Tradicional en el Foro de Arte y Cultura, como explicó Rafael Reyes Ruiz, director de la Casa Cultural del Municipio. Yo le llamo grupo de danza Tamazzi, el mariachi también es de Casa de la Cultura, mariachi juvenil huejuquillense, los niños cantadores Cristal Armas, hoy su debut y Gallito García que también hizo mucho, mucho, pues por complacer a la gente. Bailes Folclóricos Mexicanos y Mariachi Tradicional es una invitación a visitar Huejuquilla el Alto, un lugar donde la tradición vive en sus calles con la producción de huaraches, monturas, cerámica ruda y artesanía de hilo y chaquira, además de brindar un abanico gastronómico único por su origen ancestral, como lo es la cuachalalá, los huachales, temachaca, birria, guaje, fruta de horno y pan de suelo. Soy Paloma Cumplido, gracias por continuar en Elementos a través de la multiplataforma digital de C7 Jalisco, acabamos de escuchar la agenda del FESTA para el día de hoy, esperamos que haya tomado nota y que esté disfrutando de esta fiesta de las artes. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Ebe Tabashnik, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, para platicarnos de esta, su quinta edición. Ebe, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, muchísimas gracias por tenernos. Gracias a ti, y bueno, pues ya a punto, inician el próximo 27 de agosto, esta es la quinta edición del Festival en Los Ángeles, que pues bueno, ha ido creciendo cada año, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos logrando los objetivos que nos fuimos planteando y es ya poquito ir incorporando nuevas actividades, inclusive algunas películas a la programación general y ya este año tenemos 14 funciones, 13 largometrajes, una función completa de cortometrajes de animación tapatíos y luego tenemos paneles, además de los ya árboles de la vida, los calardones que entregamos en reconocimiento al trabajo de personas de la industria, actores, periodistas, etc. y este año además con la novedad de que el festival de alguna manera continúa un poquito más a través de una clase, una masterclass que van a dar dos de estos animadores tapatíos en el campus de la Universidad Loyola Marimont y aquí de Los Ángeles, con lo cual de a poquito, como tú dices, vamos creciendo y sumando actividades. Hay una gala especial para niños que era también un proyecto que teníamos y que finalmente este año con la película El Jeremías que estuvo, por supuesto, antes en Guadalajara era como la película perfecta, entonces eso, el festival se fue expandiendo no en días todavía, pero sí en la programación y en los contenidos. Claro, desde el 27 al 30 de agosto y en las plataformas, bueno, tanto, digamos, educativa que empiezan ya con las masterclasses y también añadiendo al público infantil, ¿también tienen una sección de gala maguey, según tengo entendido? Exactamente, exactamente, quisimos, digamos, siempre hemos tenido alguna película que viene de esa sección, pero este año ya la ponemos como subrayada y esta es la primera vez que vamos a tener una gala maguey con una película que estuvo, por supuesto, en Guadalajara, que ganó el premio de la prensa mexicana, la película Made in Bangkok y que acaba de obtener, además, el premio mejor documental en el último festival de Guanajuato, o sea, estamos, pero muy, muy felices porque, por otro lado, tanto Made in Bangkok como El Jeremías son estrenos en los Estados Unidos, con lo cual, imaginas el orgullo que tenemos de ser los primeros en mostrarles. Claro, y qué excepcional plataforma para los creadores de estos largometrajes participaran en esta extensión del festival en Los Ángeles para dar a conocer su trabajo. El festival en Los Ángeles está, digamos, dirigido, pues, a todo el público, ¿no?, para que también tanto la comunidad latina, pero también la no latina conozca el trabajo que se está realizando en materia de cine en México y Latinoamérica. Efectivamente, como lo digo en mi carta de bienvenida este año al festival, si bien es cierto que, por supuesto, la audiencia que se quiere orgánica primera del festival es la inmensa población hispana que tiene Los Ángeles y el gran Los Ángeles con alrededor de 14 millones de hispanos, mexicoamericanos, mexicanos, latinoamericanos de todos los países, pues, iberoamericanos porque hay muchos españoles. El objetivo del festival es un festival como cualquier otro que llegue a todo el público y en ese sentido, obviamente, Los Ángeles es una ciudad muy diversa, muy ecléctica y nuestro deseo más profundo es que vengan todos, 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 todos los públicos de cualquier cultura, pero porque en todo caso lo que buscamos es demostrar que no hay fronteras, como digo, decía ayer en la conferencia de prensa, no creo en las fronteras ni reales ni culturales y para nosotros la idea es que es un festival de lo mejor, de cine, por supuesto de nuestra región, pero es cine y son historias que queremos para que la gente disfrute, no importa de qué lugar. Excelente, Ebe, muchas gracias por tomar esta llamada a éxito en esta edición y estaremos al pendiente de todo lo que ocurra y acontazca en el marco de esta quinta edición del Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Muchas gracias. Les agradezco mucho y estoy a su disposición cuando lo quieran, muchísimas gracias y que tengan mucho éxito ustedes también. Gracias, muy buen día. ¿Adrián? Así es, Paloma, pues continuamos con el tema del cine y en la cartelera del día de hoy qué mejor que iniciarla con una propuesta de un director tapatío que es Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando, esto y más en la cartelera del fin de semana de elementos. Más de 300 piezas de valor tradicional, ritual e histórico del arte popular de 81 municipios de Guerrero son exhibidas en el Museo Nacional de Culturas Populares para evocar la tradicional petición de lluvia. El artista oaxaqueño Amador Montes llevará a Londres la exposición El Otro Muro, compuesta por 15 paneles que explora el tema de la migración. Más de 200.000 personas han visitado la muestra Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti en el Museo del Palacio de Bellas Artes a casi 50 días de exhibición. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos. Recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición. Programa Elementos en Facebook, arroba Elementos C7 en Twitter, 3030-5307, el teléfono en el estudio para que nos haga llegar sus comentarios y participe por los obsequios que tenemos el día de hoy. Y bueno, nos visitan, como ya saben, desde Ixtlahuacán del Río, la agrupación de danza folclórica de Cuexque y tenemos la oportunidad de disfrutar un fragmento más de una de las piezas que estarán compartiendo el día de hoy. Les recuerdo que se presentan en el Teatro Alarife Martín Casillas a las 7 de la tarde. De nuevo, gracias por acompañarnos. Cuando estén listos, adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por su visita y es momento de decirles a los ganadores, a quienes se van al espectáculo de Peppa Pig el 16 de agosto en el Teatro Galerías. Estefany Luna, Héctor Román, Carla Patricia Castañeda, Jacqueline García Velázquez, María Teresa Solís, Giovanna Rubio, Juan Francisco Magaña, Cintia Fabiola, Rosario Mondragón, Brenda Esmeralda García, María del Mar Garibay y Brenda Rodríguez se van a ver a Peppa Pig y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí también vamos a publicar a los ganadores. Y continuando con la información, a continuación le presentamos un talento jalisciense de exportación, se trata de David González Ladrón de Guevara, una verdadera pasión por el arte que demuestra que estaba más allá de las habilidades físicas. David González Ladrón de Guevara padece el síndrome de Miller. Es un joven talentoso que a los cuatro años de edad llegó un momento clave a su vida, pues fue cuando se dio cuenta que uno de sus grandes motores y pasiones sería el piano. La culpable, su tía, que decidida a sacar lo mejor de él, se convirtió en su profesora. El talento viene por herencia, pues nació en una familia de músicos en la que no se quiso quedar atrás. Todos en mi familia ya tocaban algún instrumento, cantaban, o sea, era como parte de la música de la vida cotidiana. Y pues al ver tocar a mi papá, pues yo también dije, yo quiero tocar. Y mi tía fue la que me enseñó y fue la valiente de la familia que quise enseñarme. Y pues siempre ha sido como una disciplina, aunque a veces se te quiten las ganas o la emoción de tocar, pues tú sabes que vas a mejorar y aprender. Son varios e importantes los logros en la música, que con solo 18 años de edad, David ha conseguido desde que se plantó por primera vez en un escenario a los 10. Estos no han sido solo en su natal Jalisco, también a nivel nacional e internacional. En 2009 fue premio estatal cultural a la juventud Jalisco. Además, participó por primera vez en un certamen internacional, ganando el primer lugar en Vancouver. En 2010 realizó una gira por las grandes ciudades japonesas. En 2011 debutó como solista junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. En 2013 premio nacional de la juventud y segundo lugar en categoría menor de 18 años en Viena. Y este año, primer lugar en las dos pruebas del International Asia and Pan Pacific Piano Festival para personas con discapacidades en Tokio. La primera era una canción japonesa donde ya sea que el concursante sea el que haga el arreglo o un compositor le haga un arreglo para su capacidad de que pueda interpretar en el piano. Y la segunda fue una pieza libre y en ambas partes obtuve el primer lugar. En la segunda parte, seremos testigos de cómo el mundo ha puesto los ojos sobre este joven de 18 años, que se convirtió en el primer y único mexicano en participar en el Festival Internacional de Piano para Personas con Discapacidad en Asia. Desde el 2004, FIPADI trabaja para jóvenes con discapacidad. Para la Asociación Civil Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, FIPADI, que dirige María del Refugio Coronado, preparar a jóvenes y adultos con alguna discapacidad intelectual para valerse por sí mismos es una tarea que desde el 2004 se convirtió en su motor de vida. Comenzamos a desarrollar las habilidades básicas, las habilidades básicas laborales que eran permanecer sentado un tiempo determinado, mantener la atención, el respetar los materiales que tenían, el respetar los turnos que les tocaban. Esto que es tan básico comenzamos a desarrollarlo. Tardamos más o menos dos años para que ellos pudieran desarrollar ya una cadena productiva. Después de presentar su proyecto ante la Secretaría de Desarrollo, la Arquidiócesis de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan y varios empresarios, en el 2009 se materializó el Centro de Día Algarabía, que con talleres de 40 minutos, brinda a jóvenes de 16 a 38 años habilidades para la vida diaria, laboral y de inclusión social. Quiero insistir en que necesitamos trabajar todos por ellos, puesto que son chicos muy vulnerables, la mayoría no habla siquiera para defender sus derechos. Y no por lástima, sino por justicia, trabajar todos por mejorar su calidad de vida actual y futura. Para recaudar fondos, PIABDI organiza conciertos y actividades artísticas, pues el producto de la venta de jabones, adornos y macetas que realizan los alumnos, es la recompensa que los jóvenes reciben por su esfuerzo y dedicación. Para mayores informes puede consultar al Facebook Algarabía Centro de Día o marcar al 3631-9755. Con imágenes de Julio Luque, para Elementos Gloria González. Como siempre agradecidos con todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios a lo largo del programa. El día de hoy obsequiando cortesías para la fierecilla tomada. Así es, ya tenemos varias personas participando en nuestras redes sociales y estén pendientes porque por este medio vamos a decirles quienes fueron los ganadores, Paloma. Así es, y bueno, estamos en el marco de la fiesta de las artes de Jalisco, todos los días con actividades gratuitas para que disfruten de la vida cultural de todo el estado ahora reunida en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, a lo largo de la semana le hemos ido presentando tanto la agenda como algunas propuestas. El día de mañana nos visitará en el estudio Mariano Rivera Velázquez, hijo de Consuelito Velázquez, a quien se le estará rindiendo homenaje en la clausura del festa este sábado 15 de agosto. Y bueno, ya estaremos platicando del homenaje y de algunos detalles de su historia, ¿no? Como hijo de esta gran figura de la música. Así es, que sin duda va a ser una gran ofrenda musical la clausura del festa con cinco grandes cantantes. Grandes cantantes que están ensayando y tendremos también por ahí algunas imágenes o detalles del ensayo. Y bueno, pues nos vamos a despedir precisamente con Julieta Venegas. Así es, y antes de despedir quiero aprovechar para enviar un gran abrazo y un beso a mi abuela, que la amo, Juanita Peña, que nos está sintonizando desde la ciudad de Igualpaz, Texas, hoy en su cumpleaños. Te quiero mucho y muchas felicidades. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Y que nos ven hasta allá, ¿no? Sí, muchas gracias por sintonizarnos, nos despedimos con esto. Así es, nos vamos con Julieta Venegas y el tema de la película de Elvira de Manolo Caro, que se estrena precisamente el día de hoy. Paloma cumplido. Adrián Peña. Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Música Pintura Pintura Pintura